Muy buenos días con todos, mi nombre es Carmen Azcama y sean ustedes una vez más bienvenidos a ya nuestra cuarta transmisión de nuestras sesiones digitales del miércoles del exportador. En esta oportunidad nos acompaña el magíster Arbúez Pérez Espinosa, quien nos va a comentar un poco sobre el tema estructura de costos y fijación de precios en el mercado internacional o precios de exportaciones. Arbúez es economista, maestro en comercio y negociaciones internacionales y actualmente se desempeña como coordinador de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de San Martín de Porres. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Anteparra y en esta ocasión antes de iniciar los invitamos a las personas que nos siguen en las distintas latitudes del Perú y de otros países puedan dejar sus comentarios y preguntas y etiquetar a un amigo o familiar que esté interesado en este importante tema que tiene por nombre tema de estructura de costos y fijación de precios de exportación. Queremos saber también de dónde nos están viendo, si alguna vez han tenido alguna experiencia participando en este tipo de evento o han tenido algunas dificultades con este tipo de tema o casuística. Su participación va a ser muy importante para nosotros y para poder enriquecer el desarrollo de la presentación. Sin mayor preámbulo, damos paso a Arbúes con la primera parte de esta presentación. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación de PROM Perú. Bueno, para mí es muy grato estar en PROM Perú porque es una forma de estar en contacto con los empresarios, con los profesionales, con los estudiantes, todas aquellas personas interesadas en aprender sobre la estructura de costos y precios que deben tener en cuenta en el momento de hacer sus exportaciones. Voy a abordar tres temas básicos en este corto tiempo. En la primera parte voy a referirme a estructura de costos que debe tener en cuenta una empresa exportadora. En la segunda parte voy a abordar los principales costos operativos que deben incluir un exportador al momento de fijar sus precios. Y finalmente abordaré algunas técnicas, algunos métodos de cómo fijar los precios de exportaciones, puesto que lo ideal es, Daniel, Carmen, que las exportaciones en los próximos años deben crecer. Esperemos que para el bicentenario nuestras exportaciones estén bordeando 70 mil millones de dólares y eso va a ser gracias al esfuerzo de PROM Perú y de todos los empresarios que nos están escuchando a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias Arbúez por esa breve explicación del tema que hoy estamos comentando sobre estructura de costos y fijación de precios de exportaciones. Como nos venías diciendo, son tres partes en las cuales tú vas a abordar este tema. Entonces, para iniciar a este pequeño exportador, a esta empresa que recién está pensando en exportar un producto en específico, ¿cómo se determinarían en sí los costos que deben incluirse entonces en los precios de exportaciones? Muy bien, mis primeras palabras son para decir que los empresarios primero tienen que ubicar en qué situación se encuentra. Primero, si son productores. Segundo, si son aquellas empresas que fabrican o procesan. Y tercero, si son comerciantes o intermediarios. Entonces, los costos están en función de esas actividades. Por ejemplo, si yo soy productor de paltas, obviamente los costos van a ser todo aquello que requiero para la producción y exportación de paltas. Pero podría ser que alguna empresa se involucre, no tanto en exportación de paltas, sino en exportación de guacamole o algún producto con valor agregado. Por lo tanto, los costos van a referirse al proceso productivo del guacamole o del producto con valor agregado. Eso implica los costos fijos, las maquinarias, las materias primas, la mano de obra, etc. Y la tercera parte es aquellas empresas que no hacen producción primaria, que no hacen industrialización, sino intervienen solo en el proceso de exportaciones. Por lo tanto, ese es el primer criterio que debe tener en cuenta todo empresario. El segundo criterio es que debe tener en cuenta que desde el momento que aparece la administración, los costos se clasifican en costos fijos y costos variables. Y los costos fijos son aquellos, pues, maquinarias, equipos o herramientas donde hago una inversión y lo recupero en el tiempo. En cambio, los costos variables son costos que van a estar en función, pues, de la cantidad de productos que uno va a exportar o que uno va a vender. Y los costos de gestión se agrupan en tres, principalmente los administrativos, los financieros y los costos de comercialización. Y este último, lo que nosotros, los profesores, llamamos son los costos operativos de exportaciones. Entonces, el segundo bloque importante que los empresarios deben tener en cuenta es que los costos debemos clasificar en costos fijos y costos variables y dentro de los costos variables tenemos que clasificar aquellos costos que son administrativos, llámase útiles de escritorio, internet, teléfono, agua, luz, sueldo de la secretaria, etcétera. Luego, los costos financieros, bajo el supuesto que una empresa va a tener, pues, un financiamiento de alguna pyme, de una financiera, de algún banco. Y luego, en el tercer bloque, me voy a detener sobre los costos operativos de exportaciones. Y es preciso mencionar que los costos que deben tener en cuenta los empresarios, básicamente va a estar, pues, en función de esas tres actividades. Si me dedico a la producción primaria, si me dedico a la industrialización o me dedico simplemente a la comercialización. Obviamente, lo ideal sería que todos los empresarios del Perú participen, pues, en aquellas exportaciones donde genere empleo, genere valor agregado, porque eso es lo que nos conviene. Porque la exportación de productos primarios, eso dejemos, pues, a las compañías mineras, a grandes inversiones que, obviamente, contribuyen a la exportación y al PBI. Pero creo que el grueso a donde estamos dirigiéndonos esta charla son a las pequeñas empresas de todo el Perú, quienes tienen algunas limitaciones de estructurar sus costos de exportaciones. Gracias, Arbúes. Antes de dar paso al segundo bloque, sí me gustaría nuevamente saludar a los usuarios que recién se conecten. Los invitamos, por favor, que puedan hacer consultas, que resuelvan sus inquietudes a través de este espacio que es el más conveniente. Continuando, entonces, con la segunda parte, hay algo muy importante que has mencionado, Arbúes, y es básicamente dar los tips y cómo es la estructura que un empresario que está próximo a exportar o está en esta industria exportadora debe seguir. Y hay uno de los costos que es sumamente importante, que justamente implica la gestión exportadora. ¿Qué nos podrías comentar respecto a cuáles son los costos operativos de la exportación o los comúnmente llamados los COCs? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Creo que esta es la parte central. Los costos operativos de exportaciones, teóricamente, se le puede denominar como costos de comercialización internacional. Otros autores le llaman costos de distribución física internacional, pero yo me quedo, Daniel, con los costos operativos de exportaciones. Muy bien. Los costos operativos de exportaciones, teóricamente, se clasifican en cuatro. Costos de promoción de exportaciones, costo de gestión o trámites de exportaciones, y los costos logísticos de exportaciones, y en algunos casos, costos tributarios. Y empiezo por este último, Daniel, costos tributarios. Los costos tributarios es bajo el supuesto que las empresas exportadoras van a vender en DDP. Eso quiere decir que van a incluir los tributos del país de entrada y no de salida. Primero. Segundo, también hay algunos países como Argentina o algunos países donde tienen un tributo a la exportación. Felizmente, Daniel, en el caso del Perú, no tenemos tributo para la exportación. Muy bien. Los otros grupos de costos operativos de exportaciones son, a ver, costo de promoción. Usualmente una empresa envía muestras, elabora catálogos o crea su página web. Entonces, va a haber costos vinculados a la promoción de exportaciones. Segundo, los costos de gestión, o llamado costo de los trámites de exportaciones. Dentro de este segundo grupo, costo de gestión o trámites, podemos identificar algunos, como por ejemplo, tengo que comprar mi certificado de origen. Por ejemplo, tengo que gestionar un certificado fitosanitario o sosanitario, dependiendo del producto que voy a exportar. O por ejemplo, puede ser otro costo de gestión, las comisiones bancarias. Bajo el concepto pues que las exportaciones o las cobranzas lo voy a hacer a través de los bancos. Llamas en cartas de crédito, cobranzas, cualquiera sea el caso, los bancos me ayudan a cobrar producto de esta exportación y obviamente los bancos me cobran una comisión. Pueden ser también los otros costos como por ejemplo, las pólizas de seguro por asegurar el cliente, el clásico Secrex. Entonces esos son los costos de gestión. Y creo que un buen punto importante es referido a los costos logísticos. Logística por definición es flujo de carga. Entonces los costos logísticos de exportaciones pues son, creo que varios estudios del Banco Mundial señalan que más del 40% del precio de las exportaciones son costos logísticos. Por lo tanto hay que echarle pues mucho detalle a estos costos logísticos. Pero la definición de costos logísticos es puesto que estos costos están en función a la carga. Por lo tanto están en función al peso, al volumen, al tamaño del contenedor. Por ejemplo, los costos logísticos son flete interno, por ejemplo, terminal de almacenamiento, los costos en el puerto, en APM o Dubai, o los costos de flete internacional, o los costos en mi almacén, o los costos en el terminal portuario como estiva, desestiva, tracción. Hay una serie de costos que están vinculados a la carga per se. Entonces, retomando el tema, los costos operativos de exportaciones se clasifican en cuatro. Costo de promoción de exportaciones, costo de gestión o trámite de exportaciones, costos logísticos y costos tributarios con algunas excepciones, puesto que nuestro país, felizmente, no tiene un advalor en la exportación. Pero estoy sugiriendo que las empresas exportadoras deberíamos vender, ya no en FOB, sino en CIF o en DDP, donde creo que hoy tenemos un escenario favorable para que nuestras exportaciones sean en precio CIF, puesto que los fletes internacionales han disminuido. Y esto es gracias a la competencia de APM y Dubái, lo cual nos conviene. Interesantes puntos y, sobre todo, los ejemplos que comentas, Arbues, sobre estos costos de operaciones o costos COX. A continuación, te voy a hacer algunas preguntas de nuestro público. Agradecemos de antemano todo el interés y todas las consultas que nos vienen haciendo. Iván Alcántara Farro nos pregunta, ¿a partir de cuánto es el monto mínimo que uno necesita para exportar? Bueno, en realidad no hay monto mínimo. Yo conozco empresarios que exportan 2.000 dólares a través de Exporta Fácil. Conozco empresarios que venden 3.000 dólares. Los artesanos de Piura, por ejemplo, venden cantidades muy pequeñas. En realidad no hay monto mínimo. Pero lo ideal es que la exportación sea un negocio sostenido, que sea permanente. Nosotros creo que esa es la idea de PromPeru. También es apoyar a las exportaciones como una política de desarrollo. Por lo tanto, no pienso que algún empresario inicie exportaciones por un tema casual, esporádico, sino la exportación es una cosa seria. Por lo tanto, se puede empezar de montos muy pequeños, 2.000, 3.000 dólares. Lo importante está conseguir cliente en el extranjero y luego fijar el costo y luego a qué precio lo voy a vender a ese cliente. Porque la idea es que el negocio permanezca en el tiempo y que el negocio crezca. Listo, Arbúez. Es importante lo señalado y justamente mencionabas algo muy importante que es que una vez que hayas identificado el posible cliente o un cliente haya manifestado la intención de adquirir tus productos, ¿cómo debes estar preparado frente a ello? Y es básicamente haber analizado si tu precio es competitivo o no en el mercado. Sobre ello, ¿cómo determino si el precio de exportación es competitivo a nivel internacional? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Creo que la palabra precio en sí es un tema sensible en las empresas. Los especialistas en marketing dicen, pues, la mezcla comercial tiene 4P y todas las P generan costos, ¿no? Producto, plaza, promoción, pero el precio es el que genera ingreso. Por lo tanto, Daniel, el precio de exportación debe ser la suma de costos del producto, más los costos operativos de exportaciones. A esa suma de costos le aumento un plus de ganancia y ese es mi precio de exportación en algún incoterro. De hecho, lo ideal que vamos a sugerir es que las exportaciones peruanas deben hacerse más allá de la exportación mecanizada en FOB. Insisto que debe ser en CIF o en otro incoterro mucho más avanzados, como entiendo el DDP. Por lo tanto, el precio de exportación, primero, Daniel, también es bueno precisar que las exportaciones están inafectas de IGB. Por eso, incluso las empresas exportadoras siempre hacen consultas. Vender al mercado local es distinto que hacer exportaciones. Primero, para hacer exportaciones hay que fijar un precio. Primero, está inafecta de IGB y segundo, debe hacerse en cualquiera de los 11 incoterms que la Cámara de Comercio Internacional nos proporciona. Luego, también, otra recomendación que deben tener en cuenta los empresarios al momento de fijar el precio es que comparen su precio. Antes de hablar con el cliente, comparen ese precio que van a vender. Para ello, pueden utilizar el portal de la aduana, son app. Pueden consultar la página de CISEX, que nos da una serie de herramientas. Incluso ustedes tienen un simulador de costos en la cual los empresarios pueden utilizar para que les ayuden a fijar sus costos y determinar sus precios. Entonces, el empresario, antes de fijar un precio de exportación, lo que debe hacer es comparar si su precio de exportación va a permitir competir en el mercado internacional. Porque entendamos que este empresario no es solo en el Perú. Por más que el Perú es líder, productor de espárragos, somos líderes en la producción de café orgánico o de palta, pero tenemos otros competidores, Daniel, a nivel mundial. Por lo tanto, nuestros precios de exportaciones tienen que ser competitivos no solo con los empresarios peruanos, sino con los empresarios internacionales. Es ahí donde buscamos que las exportaciones deben tener, pues, costos transparentes. Hay que intentar reducir los costos. Hay que negociar con los operadores logísticos, con los que nos ayudan a hacer los trámites de aduanas, etcétera, para que mi precio sea competitivo. Porque de lo contrario, Daniel, el precio, si el precio de exportación es alto, el cliente me va a sacar de su lista de proveedores y lo cual no es conveniente. Y hay un tema final, Daniel. Es recomendable que las empresas, que ya lo dije hace un momento, que todas sus compras, pensando en costos, hagan con factura. Quiere decir que si yo soy, por decir un ejemplo, exportador de paltas, entonces, que mis cajas de cartón lo compro con factura. Que el flete local desde Chiclayo a Lima, que contrate una empresa de transportes que me otorgue factura. ¿Por qué, Daniel? Porque estos IGBs que yo estoy pagando por las compras, luego fin de mes voy a tocar la puerta de la SUNAT, voy a decirle, señor SUNAT, usted me tiene que devolver ese IGB que yo haya pagado por mis compras y se llama saldo a favor del exportador. Por lo tanto, los pequeños empresarios no tienen que tener miedo de formalizarse porque la formalización tiene múltiples ventajas. Incluso que si algún empresario puede tener algún insumo importado, no hay problema. Puede traer algún insumo importado, obviamente pagando sus aranceles formalmente. Y luego de la exportación, le va a pedir al Estado, a la aduana particularmente, señores aduana, tú me tienes que devolver el 3% del valor FOB de mis exportaciones por el tema de drawback. Por lo tanto, los empresarios ahí tienen dos instrumentos que podríamos utilizar en forma adecuada y que este ingreso por saldo a favor o por drawback, de alguna manera va a hacer que mis precios sean competitivos. Gracias, Rubex. Excelente información. Definitivamente todo lo que mencionas está ligado a la competitividad y la competitividad va a estar a razón de la capacitación o que tanto nos vayamos a instruir en el tema que estamos desarrollando. Sobre ello me gustaría primero responder un par de preguntas que tenemos del público. Tenemos a Gabriel Blancas que nos escribe de Estados Unidos y nos dice ¿qué requisitos necesito como peruano que radico en Estados Unidos para ser un exportador y dónde recibir un apoyo? Ahí voy a hacer una aclaración primero para poder entender la figura. Si tú estás en Estados Unidos y deseas emprender algún tipo de negocio distribuyendo los productos desde Estados Unidos, eres un importador. Pero sin embargo, si eres una empresa que vas a establecerte acá en Perú para luego realizar la gestión exportadora, pues ahí podrías tú recibir información a través de nuestros canales de atención que posteriormente van a salir, que son de manera presencial, que son de manera telefónica o que son de manera electrónica a través de nuestros correos de contacto. Al finalizar van a salir los enlaces con esa información. Tenemos además otra pregunta de parte de Fiore que dice buenos días. Vivo en el extranjero y quisiera exportar autos y vinos. ¿Cómo puedo empezar? ¿Dónde puedo buscar información? Gracias. En este caso, ella sería una exportadora, pero una exportadora desde Francia hacia Perú. Yo lo que le recomendaría en ese caso es ingresar a la página de SUNAT con las partidas arancelarias para que pueda ver el flujo de importación existente sobre estos productos y sobre eso poder tomar decisiones. Y Arrubes, antes de entrar a la recapitulación que Carmen lo va a señalar, sí me gustaría que puedas dar algunos tips o algunas recomendaciones sobre una casuística que sucede muy frecuentemente. Y es que a veces los empresarios peruanos hacen una mala práctica al incluir el draw dentro de su estructura de costos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Muy bien. Primero es las dos o muchas informaciones que están pidiendo del extranjero. De hecho, que me parece que ellos pueden ser más bien aliados de los empresarios peruanos para que hagamos exportaciones hacia ellos. Bueno, referido a tu segunda pregunta del drawback. En realidad, el drawback en el Perú nace en 1995 y nace con un nombre particular, Restitución Simplifica Derechos Arancelarios. En su momento, en la época del 95, Daniel recuerda que las exportaciones casi estaban en embrión, que en su momento sirvió, ha contribuido bastante este 5% del valor de las exportaciones. Pero luego este drawback ha ido incluso disminuyendo. Pero hoy algunos malos empresarios, entre comillas, a veces están mal utilizando el drawback. El drawback, por definición, pues es una devolución del estado cuando hayas pagado un ad valorem y este producto final está saliendo al exterior. Pero es un tema legal, Daniel. Hoy los empresarios peruanos pueden pedir hasta el 3% del valor FOB de las exportaciones. Entendemos que en los próximos años me parece que van a disminuir, pero esa es una especulación. Formalmente, el drawback los empresarios lo están utilizando. Hay cientos de casos que podemos comentar. Basta que, por ejemplo, uno exporta palta y la etiqueta ha sido importado. Entonces, yo tengo derecho de que el estado me devuelva el 3%. Pero lo que yo propondría es que los empresarios no debemos estar esperanzados en el drawback porque eso no es competencia. La competencia es, oiga, vamos a mejorar la calidad del producto, mejoramos la calidad del servicio y obviamente con un buen precio sí podemos tener margen de ganancia porque ¿qué pasa si en los próximos años el gobierno de turno decide eliminar el drawback o en su defecto decide estandarizar, como en otros países de la Alianza del Pacífico, que la devolución es el arancel real que haya pagado y no la tasa flat? Entonces, por eso, mi recomendación a los empresarios es no nos esperensemos en el drawback. Más bien, lo que recomiendo es que hagan sus compras locales o importados formalmente y ese IGB o IVA, como se le llama universalmente, el estado le va a devolver a través de un mecanismo que se llama saldos a favor del exportador. Yo creo que ese es el mensaje para los pequeños empresarios, sobre todo, que tienen temor a entrar a la formalidad. Pero, señores empresarios, yo como profesor de costos le digo, ser formal es rentable, es negocio. Si usted se formaliza, estoy seguro que los bancos le van a prestar plata. La SUNAT le va a devolver a través de saldo a favor del exportador, pero siempre y cuando, reitero, usted es formal. Entonces, creo que eso es el mensaje final a los empresarios. Y, finalmente, decir, pues, que en el portal de CISEX hay un simulador de costos y que es una herramienta que les pueden ayudar o, en su defecto, a título personal, también yo les puedo absorber algunas consultas siempre y cuando que escriban al Facebook que esto se está transmitiendo a nivel mundial. Gracias, Arvues, por esas respuestas. Justamente que nos vienes comentando sobre la restitución de derechos arancelarios, lo que comúnmente se conoce como el drawback o el saldo a favor en materia de beneficio, o saldo a favor del exportador, hay una pregunta de José López Portilla que nos dice ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia sustancial es que el saldo a favor del exportador es devolución de IGB por compras locales o importadas. En el ejemplo que inventaba hace un momento, si yo soy exportador de palta, compro caja de cartón con factura, pagué IGB, contraté servicio de transporte desde Chiclayo a Lima, pagué IGB. Entonces, fin de mes, la SUNAT me devuelve saldo a favor del exportador. En cambio, la diferencia con el drawback es que para que haya drawback, el insumo tiene que haber sido importado. Y está de más decir que haya pagado el 100% del ad valor en de 6 o 11%. Y en este caso, pues, por el drawback me tocaría el 3% del valor de la exportación y siempre y cuando que ese insumo importado no supere el 50% del valor de la exportación. Ok. Una preguntita más de nuestro público. Jocelyn DC nos dice, ¿Le podría brindar algún pequeño tip para los pequeños exportadores que recién inician? Pequeños empresarios que recién inician. Primero, todo negocio empieza con una inversión. Hay que hacer una inversión, hablando en costos. Primero, identificar qué producto voy a exportar y a qué mercado. Una vez que identifico el producto y el mercado, elaborar nuestra estructura de costos. ¿Cuál es el costo total y a qué precio lo voy a vender? Y si ese precio de exportación es más o menos similar que mis competidores peruanos o internacionales, yo creo que de frente a lanzarse a la piscina y estoy seguro que el negocio le va a ser rentable. Muchos empresarios han empezado así, con inversiones de 2.000, 5.000 dólares, y hoy obviamente ganan mucho dinero. Así que la exportación es un negocio rentable y que genera empleo, que genera divisas y obviamente es bueno para el país, para las empresas y obviamente para nosotros, las personas comunes y corrientes. Ok, bueno, muchas gracias por esas acotaciones. Entonces, público que nos está viendo, recapitulando en este tema sobre estructura de costos y fijación de precios de exportaciones. Ya hemos visto cómo se determinan los costos que deben incluirse en los precios de exportación. Como segunda herramienta, también tenemos todo lo que es en relación a los costos COX o los costos de operación, que ya lo hemos visto. Y por último, también hemos visto cómo determinar los precios de exportación y cómo saber si es competitivo también a nivel internacional. Bien, ahora agradecer al público que nos está asistiendo y no olvidarse que ustedes tienen a disposición los canales de comunicación, que es a través de las redes sociales. Invitarlos a seguirnos en nuestras redes oficiales en Twitter, en YouTube, en LinkedIn y Facebook. Se invita también a la próxima participación en los miércoles del exportador presencial. Ustedes pueden estar enterados de esa información a través del portal www.promperu.got.pe slash miércoles exportador o a través del enlace directo a través de CISEX. www.cisex.got.pe capacitaciones miércoles exportador. A sí mismo, ustedes podrán encontrar temas relacionados a lo que el día de hoy Arbúes ha participado y a temas que a ustedes les va a permitir tomar decisiones sobre el negocio que están pensando desarrollar o que ya vienen desarrollando. No se olviden que es muy importante estar a la par de cómo se comporta el mercado. Si nosotros no estamos a la par de cómo se comporta el mercado es simple y sencillo. Al despertar vamos a estar fuera del mercado y vamos a hacer una estadística más al finalizar del año de una empresa que muera que muere por la poca gestión existente. Y el otro punto y recomendación es que tenemos que adaptarnos a lo que nos requiere siempre el mercado. Es la única manera de poder ser sostenibles en el tiempo y poder seguir sumando a esta cultura exportadora y a este crecimiento exportador como país. No olviden que de igual manera en nuestra página del CISEX que está apareciendo por el lado izquierdo tenemos en la parte de facilitación de exportaciones en la parte de herramientas logísticas un simulador también de costos. Eso también va a ser muy provechoso para todos estos pequeños exportadores o estas pequeñas empresas que recién quieren entre comillas testear lo que vendría a ser los costos de exportaciones. Son unas herramientas que nosotros tenemos en nuestra página web www.cisex.gov.pe Hay una pregunta más del público nos dicen Arbúes con tu experiencia ¿Cuál es la recomendación que le daría a las empresas que incluyen el drawback como parte de la estructura de costos? Ya lo habíamos comentado un poquito pero resumiendo Al parecer el drawback ha generado interés a pesar que no es el tema pero sin embargo el drawback sí pues las empresas están siendo beneficiares del drawback bien por ello pero mi mensaje es que no nos acostumbremos al drawback porque el drawback algún momento se va a liberalizar eso significa que algún momento creo que el ex ministro de economía ya lo tenía programado incluso para eliminarlo por lo tanto los empresarios tenemos que acostumbrarnos a competir en igualdad de condiciones digamos obviamente con ayuda financiera tributaria el estado pero algunos empresarios a veces están mal acostumbrados a obtener rentabilidad pero al drawback creo que es el drawback lo dejemos ahí es un mecanismo arancelario que está vigente hoy y los empresarios sí podemos pedir devolución hasta el 3% del valor de la exportación siempre y cuando que el insumo es importado y siempre y cuando que hayas pagado el 100% de arancel ad valorem ok entonces bueno ya para despedirnos quiero comentarles que tenemos 3 canales de atención como lo había comentado Daniel previamente nuestro primer canal de atención es de manera presencial pueden venir a hacer sus preguntas a decirnos sus inquietudes sobre el tema cualquier tema de exportaciones nos encontramos en la avenida Jorge Basadre número 610 en San Isidro segundo canal son nuestros correos sae arroba promperu.gov.pe y el sae1 arroba promperu.gov.pe y también tenemos nuestro contact center las líneas telefónicas a las cuales pueden llamar desde cualquier tipo de número y los números son 6045601 y 6045602 también estarán apareciendo por el lado izquierdo de nuestra pantalla sin más preámbulo ya doy por terminada esta cuarta sesión de nuestro miércoles del exportador agradezco de antemano la participación y todo el know-how que nos brinda Arbúes sobre este tema sobre costos de exportaciones muchas gracias Arbúes por esas importantes precisiones sobre el tema muchas gracias y de hecho agradecerle a todos los seguidores de esta transmisión en vivo a través de Facebook Live pero más que agradecerles es queridos empresarios ustedes tienen que iniciar las exportaciones ya de hecho que son varias consultas pero los empresarios tienen que ya empezar a hacer que las exportaciones genere empleo genera rentabilidad también para todas las empresas nuevamente muchas gracias Daniel gracias nuevamente Arbúes por la presencia y compartir tan valioso conocimiento a lo largo de toda tu experiencia e invitarlos nuevamente a nuestros seguidores que la próxima semana tenemos sesión presencial donde se van a tocar distintos temas como aprovechamiento de los TLC salda a favor del exportador que es uno de los temas que ha mencionado Arbúes y que va a ser de mucho interés para todos ustedes muchos de esas sesiones presenciales también son transmitidas por lo tanto les recomendamos puedan visitar www.promperu.gov.p slash miércoles del exportador para que vean la programación y las sesiones que serán transmitidas sin más que decir les agradecemos su atención prestada y su intervención creo que esto ha enriquecido mucho la presencia de Arbúes además de su experiencia los comentarios que ustedes han vertido y resolver todas las inquietudes que ustedes han podido tener en el desarrollo muchas gracias y hasta una próxima sesión